Hace prácticamente un año que tuvimos la quinta temporada de Jurassic World Campamento Cretácico, pero siguen habiendo personas que creen que habrá la temporada 6, por eso en el video de hoy hablaremos precisamente sobre eso. La primera temporada de Jurassic World Campamento Cretácico se estrenó en el año 2020, que en dos años más tarde se hicieron en total 5 temporadas que aumentó su cantidad de fans, que algunos se preguntan si habrá una sexta temporada. Pues en el teaser trailer de la quinta temporada se reveló que la temporada 5 es la última Además Netflix no ha confirmado de que se está realizando una temporada 6. Lamentablemente es la verdad, pero eso no significa que no volveremos a ver a estos personajes en algún proyecto de la saga. Los 6 de Nublar se han vuelto personajes queridos por millones de personas que vieron esta serie animada en Netflix, cuando nos fijamos en el final de Jurassic World Campamento Cretácico, lo que pasó con estos personajes muchas de sus historias terminaron como un libro abierto. Kenji vive con la familia de Darius, Ben se queda a cuidar a los dinosaurios en la isla de Manta Corp, Darius observando a un brachiosaurio y lo más interesante, Brooklyn investigando el incidente de la mansión Lockwood, siendo los personajes que pueden tener importancia y peso en la nueva serie de Jurassic World que se especula que ocurra entre los años 2018 y 2022. Si es que ellos podrían aparecer en la nueva serie, imagínense esto, Sidney va a la tienda a por un helado y se encuentra con Kenji comprando una gaseosa, más bien lo encuentra bailando. Kenji es el jefe, Kenji es el jefe. La verdad no. O Sidney siguiendo a Darius y Brooklyn en sus redes sociales, algo así tal vez pase o solo tengan cameos. No sé exactamente si Darius, Brooklyn y Ben serán los únicos personajes de Jurassic World Campamento Cretácico que aparezcan en la próxima nueva serie que se espera por la comunidad. Pero aviso que no está confirmado, solo son suposiciones. No dudes en poner tus opiniones en los comentarios sobre si te interesa ver a estos personajes en una futura serie. Hasta la próxima. Chau.